Hoy haré una tier list de los R, ya que son los personajes más fáciles de subir al comienzo del juego Y por lo tanto, hay algunas dudas sobre qué personaje subir Y aquí haré una tier list que se basará en GOT, que es de cuarto Solo sacar la pasiva, solo subirlo por el CC y basura Y bueno, no puse nada más aquí porque no sé cómo quitarlo la verdad Ya está mejor todavía Empecemos con el poderoso Marmas Es un personaje que te aumenta 90% de vida a los que son atributo azul, como él también Pero este personaje simplemente yo lo pondría a sacar por la pasiva Yo te recomendaría dejarlo a nivel 60 o mínimo sacar su pasiva y ponerlo de cuarto Ya que te funcionen algunas estrategias para equipos muy específicos que sean azules Luego tienes al Golduse, este también está bueno, solamente saca la pasiva Ni siquiera lo subas de nivel E, porque este es un personaje malísimo Pero si estás empezando, te vendría muy bien para los demonios Luego está este guay, es basura, literalmente Su pasiva solamente es para él, así que muy XD Luego está Ruin, que también no sirve para nada Bueno, sí sirve, pero es que hay mejores opciones Este también es muy bueno, pero él es para los verdes O sea, te da 10% de estadísticas ofensivas a los verdes Mira, podrías ponerlo en God y cuarto Mínimo nivel 60 ya estaría Porque invertirle nivel 90, nivel 100, siento que no vale la pena Si vas a subir un R, yo creo que sería tu mejor opción Este es basura, no se usa para nada Porque es en PvP y en PvP hay milésimas, miles de opciones Este güey, este más de lo mismo, hay milas de opciones mejores para usarla en PvP Bueno, luego tienes a Twigo, te queda una reliquia que te da burla Y ayuda bastante en vida para los rojos Te dejaría solamente por la pasiva, porque está bueno, pero no está tan roto O sea, está a nivel a Leone más o menos Así que yo lo dejaría entre God y solo a pasiva Pero yo creo que serían los dos R que podría subir a nivel 60 O ya si quieres nivel 80 Bueno, ahí está Hood, que es un personaje que... El daño que recibes, pero este daño no se nota Le he probado infinidad de veces, todo en cualquier equipo Y ese personaje no se usa para una mierda Hay miles de cuartos que funcionan demasiado mejor que este güey Porque literalmente no te da nada y solamente haces pequeños daños Así que este es el peor R en sí Porque literalmente es como no tener nada Así que nada gente, eso es todo sobre este video Espero les haya agradado Y espero me hayan comprendido Así que nada gente, eso es todo Y adiós